Hola, ¿cómo estás? Mi corazón hermoso, bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Medium Sindivel Tarot. Yo soy tu amiga Sindivel y te mando un abrazo con todo el alma, con todo el corazón en estas hermosas fiestas decembrinas. Espero te la estés pasando súper, súper bien acompañada y acompañado de lo que más quieres, a tu amor, a tu persona especial, a tu mamá, a tu papá y gracias de todo corazón por este hermoso año acompañándonos. La verdad es que somos una bellísima familia, gracias a toda la gente que se acaba de abonar al canal, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en YouTube, te mando todo, todo, todo el amor. Bueno, y bueno, también quiero decirte que estoy regalando una sesión completamente gratuita. Si tú estás más en contacto conmigo en redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok o en YouTube, y quien esté más en contacto, taggeándome, escribiéndome, compartiendo los videos, bueno, pues yo estoy viendo todo. Y bueno, para mí es muy importante tu participación conmigo, para mí me importas y me importas muchísimo. Bueno, vamos a empezar, aquí yo estoy en un lado recóndito del universo, estoy aquí celebrando este hermoso día que es la Navidad, y bueno, vamos a empezar, estamos utilizando el tarot Babilonia, y te recuerdo que si tú quieres una sesión en este momento, lo que queda de diciembre, solamente tengo lecturas de superemergencia, a partir de enero todas las tarifas cambian completamente, puedes ir apartando tu cita. Vamos a empezar, te pido por favor que no cruces piernas, no cruces brazos, eso también va para mí, y te pido que estés visualizando en este momento en el ojo de tu mente a tu persona especial. Recuerda quitar todas esas negatividades, las telarañas, toda esa energía que no queremos estar en este momento sintiéndola, solamente lo que queremos proyectar en nuestro 3D, en este mundo físico. Ok, vamos a empezar, dividimos y tomamos una carta, y empezamos con un rey de bastos, y con la carta del 6 de flechas. ¿Cómo nos ha seguido el 6 de flechas? Bueno, estoy sintiendo en este momento a una energía que no se siente muy bien, corazón. Fíjate cómo me está saliendo esta persona acostada en una cama, y la energía del rey de bastos, ¿no? Estoy sintiendo a alguien que está en este momento recordándote, pensándote, sintiéndote, haciendo como un flashback de todo lo que ha pasado el año. Siento a alguien que en este momento está con una cara ante donde esté, no puede disimular. Siento que es alguien que por mucho tiempo quiso mostrarse de una forma cuadrada, estructurada, como muy rígida, y ahora como que todo se le está viniendo encima porque te está pensando, te está recordando, está sintiéndote, está recordando los bellos momentos que ha pasado contigo. Siento que esta persona con el 6 de flechas, que es un 6 de espadas, es como si en este momento estuviese haciendo un análisis de que, chin, realmente no me he portado correctamente con ella, no me he portado realmente bien con él. Siento que todo este año, en vez de hacer las cosas correctamente, me he portado muy inmadura, muy inmaduro. Siento mucho aquí la energía de personas que la famosa guerra de redes sociales, ¿no? Como yo posteo esto, yo posteo aquello y es para que lo vea. Siento también aquí gente que de alguna manera está viendo como que tú reaccionas, como el típico patadas de ahogado cuando ya la riegas y te equivocas y te equivocas una y otra vez. Ya no sabes cómo solucionar las cosas y, bueno, estás tratando de arreglarlas de alguna manera, pero en vez de arreglarlas, te equivocas mucho más, ¿no? Siento también a alguien que está con esa energía de lo único que me pudiera hacer sentir bien 6 de flechas es realmente el estar contigo. No dudaría que aquí hay una persona que esté enferma de la garganta o alguien que esté enfermo en cuestiones emocionales o alguien que también esté con una energía de ansiedad o una energía de te extraño muchísimo. Eres como ese oxígeno para mí. Fíjate, también siento que esta persona está en un momento de su vida donde dice aquí o tomo una decisión de mi vida o voy a seguir viviendo esta historia de mi universo que ya la he contado muchas veces y ya no puedo seguir engañándome a mí, engañándome a los demás o ya no puedo seguir haciendo las cosas que en un punto no me funcionaron y quiero que pasen otras cosas diferentes, pero tengo que actuar de una manera distinta. Es como si por 10, 15, 20, 30 años, esta persona 40 años, es como si estás en un trabajo toda la vida y de repente te cambias a otro trabajo y bueno, pues ya todo lo haces de una manera como muy robótica y ahora tú significas ese aliento o esas energías. Yo no dudaría aquí, ya que hay una situación de tomar una decisión, no dudaría que siento esto en la lectura. Siento también una energía de alguien como sintiéndose, me vuelvo loco. Siento también alguien que está con una energía de tengo que mantener la calma, no me puedo acelerar y trata de ocuparse, trata de ocuparse. Fíjate, normalmente esta persona siempre tiene muchas cosas que hacer, pero ahora siento que esta energía tiene una frecuencia de no, no este, como que no se ocupa, no tiene tantas ocupaciones en este momento esta energía y ahora yo la siento a ella o yo la siento a él con esa energía como de hoy pues no tengo tantas cosas que hacer, pues te estoy pensando más y esta persona le está dando como que la chiripiorca, ¿no? con ese seis de espadas. Siento como que también tiene alguien que la está aconsejando o lo está aconsejando, pero no le hace bien. Fíjate, es como esa frecuencia que tú muchas veces llegaste a sentir. Dime por favor en comentarios si te llegó a pasar, que dices, ay no, ya le estoy pensando y estoy ocupando, me estoy cocinando, estoy haciendo mis cosas y no dejo de pensarlo, no dejo de pensarlo y esa energía como repetitiva. Siento que de alguna manera tú cortaste esa frecuencia y dijiste, no, o sea, yo ya tengo que portarme diferente. Yo siento que aquí mucha gente te estás portando indiferente o estás marcando más tu espacio o te estás dando más tu lugar que eres como ser humano. Siento mucho esa frecuencia. Siento que por mucho tiempo tú te pusiste o de tapete o te pusiste de alguna manera porque quieres, corazón, eres una persona querendona y desafortunadamente no todas las personas van a valorar el ponerte tu corazón así abierto y quizás esta persona no valoró, no valoró y ahora está como valorando y diciendo, pues si yo no hago algo, si yo no me muevo, pues creo que después va a ser demasiado tarde, ¿no? Voy con la siguiente energía que es un haz de copas. ¡Guau! Un haz de copas que es un haz de copas muy, muy particular. Siento también mucha gente o que está cerca del mar o tu persona especial o tú o siento aquí una energía como de la costa o siento una energía, no sé si tú estás cerca de un río o del agua o que te gusta mucho el elemento agua. Siento también mucho la energía, no sé por qué me estás diciendo mariscos o cosas del mar o que te gusta mucho la energía marítima. Fíjate, normalmente no siento tanto la energía de las letras, pero yo te diría que estoy sintiendo una A, una C, una D, una E, A, B, C, D, E, una E, una F, estoy sintiendo una R, una B, una N, más adelante te voy a decir si siento más letras y fíjate, estoy viendo como elementos muy fuertes, una hoja como de maple, una hoja de maple, no sé qué representa para ti, pero estoy viendo hoja de maple o una hoja seca, también estoy viendo un colibrí, una flor, estoy viendo mucho la energía de las flores y mariposas. He estado viendo mucho esa energía de las mariposas y también la energía del comercio y alguien que camina mucho o que le gusta mucho caminar, ¿ok? Bueno, con este haz de copas siento también mucha energía, la energía de esta persona como que se pone a pensar y se quiso, quiso estar mucho tiempo con una rigidez o quiso estar mucho tiempo de una forma, pero la siento a alguien como que está con esa efervescencia amorosa, siento a alguien con una efervescencia amorosa y con muchas ganas de hablar. Fíjate que siento a alguien como que hasta ha tenido como temas de garganta o temas como de algo en su, en su boca o en su voz. Me dicen aquí con la carta de las de copas, esta persona en este momento quiere expresar sus emociones y te quiere decir discúlpame por no haberte protegido en el momento que tú me lo pediste. Discúlpame porque tú siempre estuviste ahí y fuiste tan devota a mí y yo no actué de la manera que tú quisiste. Fíjate, también siento que a alguien que no fue muy, muy, muy espléndida o muy espléndido o alguien que fue medio tacaña o medio tacaño y tú fuiste como que muy dadora o muy dador. Y esta persona dice, sé que en su momento yo no te di eso que tú quisiste, no sé si sea en el plano económico o en el plano de las emociones. Esta persona yo la veo que está con una energía como preparándose, algo que tú llegaste a sentir, no, esta persona es una cobarde o esta persona no se mueve como se debería de mover. Ahora yo la siento que está con una energía como, no sé por qué se me viene como una energía de un guerrillero, no sé por qué se me afigura mucho esta energía como de una, como de un zapata o de un, no sé por qué siento un comandante Marcos o como, no sé, un Che Guevara, una energía como de una guerrera o de un guerrero. Yo no sé, este, porque siento alguien como, no sé si tu persona especial le gusta como tema de derechos humanos o tú te gusta defender las causas o mucho la energía de los superhéroes, porque también siento la energía de los superhéroes. Esta persona yo la siento con esa frecuencia como yo te quiero salvar. Veo mucho la energía de un anillo, no sé si a alguien le van a dar un anillo o tu persona especial le dieron un anillo y veo mucho la energía de los relojes. No sé si tú coleccionas relojes o tu persona especial. Bueno, en esta persona, esta persona lo que te quisiera decir en este momento, lamento el que tú hayas pensado que no te elegí o lamento mucho el haberme no portado, no haberme portado de una manera transparente contigo. Creo que habían cosas que tú ya las sabías o creí que tú ya las sabías. Lamento mucho no haber sido de la manera que debí de haber sido. Yo ahora te quiero proteger, quiero sacarte o quiero que te vayas del lugar de donde estás. No sé por qué siento esa energía. También siento una energía entre dos personas. No sé si tú estás entre dos personas o esta persona está entre dos personas, pero siento mucho esa energía. Siento también alguien como que habla sola o alguien que habla solo, corazón. Siento mucho esa frecuencia. No sé si seas tú dímelo por favor en comentarios y esta persona lo que te quisiera decir en este momento cuatro de bastos. Mira qué hermosa carta necesito. Fíjate, veo aquí mucho la energía de los compromisos. Esta persona me dice yo me quiero comprometer contigo. Sé que mucho tiempo no me quiso comprometer contigo o pensaste que no quería las cosas en serio, pero todo tiene una forma. También siento aquí a alguien que todo tiene que ser estructurado o a su manera y tú muchas veces te tuviste que doblar o tuviste que ser a la forma de esa persona, como que sacrificar hasta tu propia dignidad o sacrificar hasta tu propio tiempo o sacrificar que lo hiciste con todo el amor del mundo, corazón, pero a veces sentías como que no era muy ecuánime o que tú dabas todo por el todo. Aquí siento mucho la energía que alguien viajó muy lejos o alguien tuvo que pasar sus valores o alguien tuvo que salirse de lo cotidiano con tal de que estar con esa persona, ¿ok? Siento aquí que esta persona también es alguien fuera de lo común completamente o puede ser tú que eres fuera de lo común. Ahora yo te puedo decir con este cuatro de bastos, siento mucho una energía que en este instante lo que te quiere decir es prepárate porque alguien mucho tiempo estuvo esperando una resolución o estuvo esperando mucho una llamada. Siento mucho la frecuencia y la energía de esa energía de llamada o de reencuentro o una propuesta. Es como si esta persona en este momento te quisiera decir quiero proponerte algo. Es una propuesta, no sé si sea laboral o una propuesta amorosa, pero siento que esta persona en este momento me dice te quiero proponer algo. A muchas personas yo siento que van a decir yo no quiero que me proponga nada, que se vaya lejos, pero te puedo decir que muchas otras van a aceptarlo. Siento aquí también propuestas de personas que te dicen vente a vivir conmigo o cásate conmigo o iniciemos las cosas más en serio. Siento que a alguien que hace mucho tiempo no se les dio su lugar, te lo va a dar de una manera sorprendente. Pero esto lo siento a un grupo de personas que están trabajando mucho en su amor propio y también en la energía de ser prioridad. Y voy a cerrar este video diciéndote con todo el amor del mundo, yo celebro contigo porque aquí me han llegado muchísimos mensajes de personas de todo el mundo que están viviendo esa manifestación de su persona especial, otras tantas que están trabajando en el amor propio y me da mucha felicidad. Gracias a todas las personas, corazón, que me escriben, que están escuchando los audios que hago con tanto amor de programación y de afirmaciones. Yo te puedo decir que aquí siento la energía de ese sentimiento de sentirte prioridad y cierro esta lectura diciéndote que muchas personas van a estar con esa alegría, esos mensajes, esas llamadas, esos reencuentros y esas propuestas. Por favor, dime en comentarios cómo vas tú y te puedo decir con ese cuatro de bastos esa alegría de vivir, pero bueno, también la alegría de vivir con esas propuestas. También viene el seguir trabajando con nosotros mismos porque a veces llega esa persona especial y soltamos esa energía de espiritualidad, no hay que soltarla. Y bueno, cierro esta lectura con esta energía agradeciéndote de sobremanera y recomendándote mucho que afirmes yo soy prioridad, yo soy el amor, yo soy triunfo, yo soy todo en mi vida, yo soy esa abundancia, yo merezco ser elegida, yo soy elegido, yo soy elegida, yo soy el amor y lo que me desea a mí, lo que yo deseo me desea a mí mil veces más. Yo soy tu amiga Cindy Bell, espero que tengas unas felices fiestas y cierro esta lectura con una canción muy amorosa y muy preciosa que se titula es la canción de Luis Miguel por debajo de la mesa y la canción de la incondicional que es también de Luis Miguel y te quiero mucho corazón, te quiero mucho, espero que te guste esta lectura y también canalicé la canción de Sun by Four a puro dolor que también siento que esta persona no le está pasando muy bien sin ti, pero siento mucho la energía que alguien, ese orgullo que se ha quedado callado para algunos todo el año, para algunos unos días, para algunos un tiempo, retuerce ese orgullo y siento esa frecuencia, pero te pido que lo sientas dentro de ti y que no te aferres hacia ese pensamiento, simplemente suéltalo y siente que ya es tuyo, ¿ok? Felices fiestas corazón, te amo muchísimo, recuerda que tus comentarios son muy importantes para ti, para mí, gracias, namasté.